hola qué tal cómo están un gusto saludarles una vez más aquí vengo miren estoy manejando pero acá tengo el teléfono para voy a ver me invitaron la otra vez a una como pulguita que ponen un como una free market algo así es como una market hay no sé qué es la verdad pero es chiquito y me dijeron que están como empezando a hacer eso y van a estar nada más hasta el 19 de lo hacen cada sábado y van a estar nada más hasta el 19 de agosto entonces ahora no estaba haciendo nada en la casa y me vine a ver a ver qué es lo que tienen voy a ir ahí y también les voy a enseñar una segundita una tienda de segunda mano de aquí de ayahuas se llama staff etc como staff etc algo así cosas etc son pero son cosas de segunda mano que ya están usadas pero son de muy muy buena calidad de muy buenas marcas hay de todas las marcas de ropa hay muchísimos muebles y les quiero llevar para enseñarles cómo es una segunda o una tienda de segunda mano acá en ayahuas porque creo que nunca los he llevado entonces voy a enseñarles eso y también vamos a ver qué es en esa free market que me habían invitado ya hace días y no había podido venir así es de que vamos a ver qué tal miren esta es la segunda y allá se ve la el free market que les digo apenas lo están comenzando como para tener una convivencia con la gente pero ahorita les voy a enseñar esta tienda de aquí saben que primero voy a ir a otra que está acá pero a ver si está abierta porque la otra vez no estaba abierta y vine una vez y vi una plantita que quería de ahí si está abierta ya voy a llegar no ellos se regresaron está cerrada ahorita vamos mejor acá miren aquí venimos ya entrando a la tienda de segunda es primera vez que yo vengo a unas tiendas aquí que se llamen o que son de esta compañía que es staff etc en texas no hay de estas compañías yo no las había visto hasta ahora que llegamos acá a yowa y esta tienda maneja mucha ropa de segunda mano pero de marca ropa buena y miren por ejemplo este reloj está precioso a mí me gustó mucho porque aquí hay muchos pajaritos y la verdad este reloj tiene un pajarito y se me estaba antojando como para ponerlo en el área del porche pero estuve viendo a ver si tenía como musiquita o algo y no encontré nada así es de que mejor no me animé y costaba solamente seis dólares entonces aquí seguí viendo les voy a tratar me eché otro reloj pero al final le cheque a ver si estaba bien y no estaba como mal detrás de las donde van las pilas así es de que decidí dejarlo mejor miren estas playeras como les digo también bonitas aquí hay blusas muy bonitas de marca de buen precio no están tan caras tampoco están demasiado baratas porque a mí se me ha hecho un poquito más caro acá en ayua en todo también en lo que es de alimentos a comparación a texas se me hace un poco más caro acá pero es también por me imagino pues el cambio verdad verdad así es de que aquí les estoy enseñando miren tienen la ropa seleccionada por colores así es de que si usted anda buscando una blusa amarilla una blusa anaranjada morada azul pues venga hacia aquí y aquí me acabo de encontrar esta pantalonera pero parece que este hombre es de la marca Reebok y ahorita les voy a enseñar el precio de ella miren aquí está es nada más 649 y está pero gruesa será porque aquí hace muchísimo frío dicen nosotros todavía no llegamos a ese tiempo miren está también como de franelita muy calientita les digo que tienen muchísima ropa muy muy cómoda muy buena y de buena marca así es de que aquí les voy a seguir mostrando lo que tiene esta tienda miren esta camisa es de north face y se me hizo bonita también es lo que les digo tienen ropa y muchas veces está hasta con la etiqueta miren ahí está north face y cuesta 13 dólares con 49 centavos así es de que es lo que les digo yo no en en texas no había oído no había visto así ropa que sea de marca de marca o sea que sean marcas caras y que las podamos conseguir en la segunda son los juegos no hasta aquí es donde visto en esta tienda he encontrado ropa hasta del lululemon que esas pantalones esos leggings cuestan más de 100 200 dólares y aquí las he visto un pantalón como tipo legging lo vi la otra vez por 25 dólares y miren esta blusa está muy bonita también así es de que como les digo hay buena ropa de buena calidad y aquí les estoy mostrando que tiene la ciudad de ayahuas y dos tiendas una está en coro vio y la otra está aquí en ayahuas yri y son ropa de buena calidad miren aquí tienen esta blusa que es de esta marca y cuesta vean lo que cuesta es 4 49 está nuevecita aquí está la etiqueta donde está nueva el precio regular era de 54 dólares déjenselo enseño ahí está 54 lo bajaron a 42 36 27 14 y en la tienda regular no se vendió así es de que lo trajeron para acá y aquí lo están vendiendo por 4 dólares y 49 centavos nuevecita con toda y su y su etiqueta es lo que les digo en esta tienda de aquí de ayahuas tienen muy buenas cosas de segunda mano en muy buen precio y de muy buenas marcas tienen muy buenas marcas aquí miren esta también está bonita miren ven y como les decía también tienen zapatos miren ahí están los zapatos también tienen de diferentes ahorita se los sigo enseñando miren aquí tienen esta con mucho mucho blin blin no sé si la puedan ver pero miren está bonita también y está solo por 5 49 eso está muy bonita esa también aquí tienen otra que es de adidas miren es en rosa y está 6 49 está muy bonito también el color de esos miren esta blusita es de lauren y cuesta 6 49 es lo que les digo aquí tienen otra de friends y nada más cuesta 3 49 aquí está una nike miren y pues esta si cuesta 10 49 pero miren pero miren ahí se ven ven tienen de muchas marcas como les decía y están suaves miren aquí tienen otra y esta cuesta 10 49 esta si está un poco cara porque también es de buena calidad miren y cuesta y cuesta 28 pero miren es como un saquito muy moderno muy bonito que tienen aquí también y está muy suave es lo que les digo que si tienen cosas muy bonitas de marca de calidad de buena calidad y a buenos precios porque en verdad en otro lado las compras más caras nuevas pues miren esta la calidad esta tiene una calidad que yo quisiera que ustedes la tocaran para que vieran que calidad de ropa es bien bonita es una blusa que es es una x y cuesta 5 49 y su calidad es hermosísima son muy bonitas me encantó la calidad me encantó la calidad miren este también este es también una x y es 8 dólares miren allá tienen todo lo que es de mueblería pero ya no les voy a poder ir a firmar allá porque ya nos vamos ya van a cerrar bien todo esto y en esta área de acá tienen lo que es de ropa para caballeros para puro hombre miren también tienen mucha joyería vean que hermoso es como este azulito y cuesta nada más que 3 dólares con 49 centavos miren miren esta esta también está muy bonita miren muy bonito miren 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 Gracias por ver el video.